Petrona Rodríguez, madre de José Santos Sánchez, denunció que la policía en Masaya llegó hasta su vivienda y se llevaron a su hijo, porque supuestamente los agentes le encontraron droga. A las cuatro y media de la mañana me rompieron las puertas a patadas, no se pudieron meter por un garaje que hay y rompieron la puerta de madera todita, la rompieron y se metieron y nos acostaron toditos al piso, hasta un niño chiquito de mi otra no era, uno de quincean, a toditos, y lo tenían encañonadas así en el piso todo. Y a él estaba por allá, lo volaron ahí después, dentro de un señor, un policía, de Celeste, lo llama a él, lo levantan y lo lleva para su cuarto, para que pueda hacer, a enseñarle algo pues, y se levantaron todo, los piñanos, la ropa, bucano, quién sabe qué. Después, salió un, dentro de un chaparrito, que si yo lo veo a mí no se me pierde ese policía, dentro de ese señor con una cajita para adentro, y detrás de él meten a un perro. Y después sale él de vuelta, ya con una bolsa, y me dice mi hijo, cuando está adentro, madre, me pusieron algo aquí, dice, ese señor con un chaparrito, pienso yo que él es el que llevaba eso, en una cajita, después sale de vuelta y ya la traía en la mano, a la bolsa de cosas. Yo lo que pido es que me lo den, el chipote nuevo está. Por su parte, Pablo Cuevas y Yonarqui Martínez afirman que esa es una nueva modalidad que están utilizando para recapturarlos. Esa misma amenaza se cierne sobre los demás presos políticos, solo por el hecho de hacer uso de sus derechos constitucionales a manifestarse, a expresarse. Y es evidente que la Policía Nacional quiere incriminar con delitos inventados nuevamente, y es una preocupación a la cual tenemos, y por eso no nos podemos quedar callados, tenemos que denunciar y advertirle a todos los encarcelados que no dejen, que se les sigan violentando sus derechos humanos, que la policía siga tratando y asediándolos, que tomen las debidas medidas, y que a la medida de lo posible, cuando sean asediados, informen. Otro que fue detenido por esta misma situación es Bayron Alemán. Nuevamente me llevaron a la delegación, me agarraron los antinarcóticos de Masaya, y ellos me llevaron a la celda de arriba y me comenzaron a torturar, y me decían a mí, pues, que quiénes nos apoyaban, quiénes nos financiaban, y me dijeron que no nos preocupábamos, que todos los presos políticos de Masaya nos iban a montar droga. Noticias 12, Darlen Tellez.